Mido 5 pies y 4 pulgadas y puedo pararme erguida. Estaré haciendo esto para siempre. Este es mi estilo de vida ahora gracias a la comunidad. Creo que el traslapado y la caja eléctrica fueron probablemente la parte más divertida de la construcción. Aprendo todo en YouTube. Hola, mi nombre es Annette y ella es la señorita Dita Vantis. Entonces, ven a recorrerla. Bienvenidos a mi van. Así que este es mi combo de horno y estufa de chef de campamento. Es un horno de dos juegos. De hecho, le apliqué protector térmico para asegurarme de que fuera muy seguro. Tiene propano de 5 libras debajo y tengo mis especias aquí arriba. Tengo un vidrio, así que tengo 10 especias diferentes y es muy seguro. Todavía no se han caído y ya he tenido varios viajes. Y aquí está mi fregadero. Es un fregadero de 15 pulgadas de profundidad y también tengo la mesa emergente para tener más espacio en el mostrador. Y luego tengo gabinetes. Así que tengo mis cosas de café y almacenamiento en este gabinete y luego tengo todos mis platos en este. Una olla para cocinar. Ah, y aquí está mi nevera. No es una estándar de 12 voltios, que todos se compran para vivir en una van. Es más bien una nevera estilo dormitorio, pero tiene mucho espacio. Hay mucho espacio en el congelador y bastante espacio en el frigorífico. También hice un par de cortinas diferentes. No pude conseguir el color correcto y decidí usar el material extra que me sobró de mi cama, comedor. Lo usé para las cortinas y estoy muy contenta con eso. Así que lo que me sobró probablemente lo usaré en Halloween, es naranja. Me gusta mi ventana, puedo mirar por allí. Tengo una muy buena vista del lago del cráter desde esta ventana. Es realmente lindo. Mido 5 pies y 4 pulgadas y apenas puedo mantenerme erguida en esta camioneta. Entonces, cualquier persona de 5 pies y 4 pulgadas o menos puede mantenerse de pie. Mucha gente se sorprendió. Fui a un campamento en Oregon y había gente que venía y no pensaban que serían capaces de mantenerse de pie aquí. Así que los presentes quedaron gratamente sorprendidos. Y aquí tengo un ventilador de 12 voltios, justo estamos en California y en verano. También tengo un ventilador Max, pero tengo este para algo más. También tengo un pequeño ventilador para bebés, así que tengo mucho aire y no necesito aire acondicionado. Y luego también tengo un estante magnético que se encuentra aquí arriba y que contiene algunos objetos pequeños como llaves. Bien, y aquí está el cajón de mi despensa que cabe mucho y de hecho lo construí para asegurarme de que si voy a Harvest Host, hay muchas bodegas en California. Sabes que estoy a una hora de napa así que quería asegurarme de tener suficiente espacio. Entonces, cuando compro mi vino, cabe allí. Y aquí está el cajón profundo. Tengo todos mis utensilios de cocina y para comer en la orilla y tengo más espacio de almacenamiento aquí debajo. Tengo 7 galones para mis aguas grises. Tengo mi bote de basura aquí, todas mis tuberías y luego tengo mi tanque de agua caliente que no está conectado en este momento, pero lo tengo conectado. Todo lo que tengo que hacer es conectar el propano. Entonces, ¿qué me llevó a la vida en furgoneta? Marzo de 2020. Me enviaron a casa. Me dijeron que sería por dos semanas y todavía estoy trabajando desde casa. Iba un día al mes así que me aburrí. Estaba acostumbrada a entrar a la oficina, ver gente y me sentía atrapada. Estaba en una relación que en ese momento pensé que podía evitarlo. No sabía que era una relación tan tóxica en ese momento. Estaba tratando de encontrar algo que la hiciera saludable. Pensé que si construía esto, entonces podríamos ir y experimentar cosas juntos y sería algo saludable. En noviembre descubrí que era una relación muy tóxica así que me quedé con la van. Estaba completa en un 85 o 90%. Todas las intenciones con la camioneta eran poder pasar tiempo con mi pareja, así que al final me sentí derrotada. Hice todo este trabajo y... No sabía si la iba a vender, no sabía si me la iba a quedar. Y luego, afortunadamente, el tiempo que pasé trabajando en la van, trabajé con un constructor de camionetas en Missouri. Así que cada martes por la noche ella tenía una vida. El viaje de Johnny es el nombre del canal. Entonces vendría todos los martes por la noche. Si tenía alguna pregunta, tenía una experta a la que le podía consultar. Así que ella estuvo conmigo prácticamente desde el principio de la construcción hasta el final. De hecho, ella me ayudó con mi plomería al final en Joshua Tree. Las intenciones de la camioneta eran ayudar a fortalecer una relación que... Estaba condenada desde el principio. Pero lo que obtuve de esta van fue mucho más de lo que podría haber soñado y he conocido a tantas personas que serán amigos para toda la vida. Esta es una comunidad que no sabía que necesitaba y estaré haciendo esto para siempre. Este es mi estilo de vida ahora gracias a la comunidad. Bien, ahora estamos en la cabina, así que le puse un asiento giratorio, es muy agradable. Puedo abrir esto y tomar mi café o desayunar y contemplar la vista. Es realmente bueno. Tengo esto. Lo compré extra largo así que le hice un dobladillo y había planeado hacer cortinas pero no quería ese color. Además, este es mi inodoro, por lo que es portátil. Se puede plegar hasta quedar plano y en su interior hay un viaje para ir al baño, por lo que también se puede plegar y convertirlo en una mochila o puedes tener un asiento adicional aquí mismo. Y luego instalé una cámara de respaldo, ya que es una van, tiene muchas ventanas. Puse las cuatro ventanas yo misma, pero la cámara de respaldo ayuda bastante ya que es un vehículo grande y luego el gabinete. Quiero felicitar a Tim en ese momento por explorar hacia el final de la construcción. Necesitaba ayuda, así que él me ayudó con el gabinete. Así que gracias Tim por ayudarme con esos gabinetes. Bien, y este es mi techo, así que conseguí este material de Lowe's. Es el pino azul. Entonces el techo era muy simple. ¿Crees que tal vez eso llevaría más tiempo? Las luces del disco en realidad me tomó un día y medio para colocar correctamente la electricidad. Aprendí todo en YouTube, así que gracias Linea y Aquila porque ver ese canal me ayudó a hacer las luces del disco y luego, una vez que llegó el momento de hacer el techo lo hice en un par de horas. Fue fácil, simplemente puse machimbre, lo metí, lo atornillé y lo rellené y listo. Bien, ahora estamos en el área del comedor, dormitorio, es decir, en el área multifunción. Esta es mi mesa giratoria que puedes convertir en una cama y también se eleva para obtener espacio adicional en el mostrador. Y de este lado tengo toda la fuente de poder y de este está el agua. Entonces, en mi fuente de poder, tengo baterías de 200 amperios en total 200 amperios. Un inversor de 3000 vatios de Renault G y luego tengo el cargador de CC y también alimentación de puerto para poder cargar las baterías de la furgoneta de tres formas diferentes. Esta es una espuma viscoelástica de 6 pulgadas. Compré un cortador de pan y de pavo y lo corté para que encajara y hice él. También hice los cojines, así que hice esto e hice este cojín adicional para que haya asientos adicionales. Puedo tenerlo como sala de estar para poder sentarme y disfrutar al aire libre o puedo sacarlo y simplemente tener una pasarela. Guardo toda mi ropa de cama en esta bonita almohada que hace juego con mi refrigerador. Así que tengo todas mis mantas, mis sábanas, mantas eléctricas, edredones, todo lo que necesito para hacer la cama. Todo lo que necesito para hacer la cama está en esta gran almohada de aquí. Así que donde guardo mi ropa tengo dos armarios aquí y tengo estas pequeñas cestas que conseguí en Dollar Tree. Salían como un dólar por canasta, pero es una buena manera de mantener mi ropa organizada. Así que simplemente enrollo la ropa, la pongo allí y aquí está mi luz de lectura, es realmente agradable. También, puedo cargar y aquí están mis cortinas. Lo que hice fue comprar cortinas adicionales y simplemente las corté para que tuvieran un dobladillo. Tengo unos cuadros. Pedí ese en línea. Vi los colores y las montañas y me gusta el toque de color. Coincidía con la van así que las pedí. Esto está traslapado. Fue muy divertido hacerlo. Vi a Jason Clonk. Tiene una camioneta como la mía, pero con el techo más alto. Así que vi cómo él hacía su traslapado y aprendí de él y luego hice las cajas eléctricas al final. Fue lo último que hice y probablemente fue el traslapado y la caja eléctrica. Creo que fueron probablemente lo más divertido que he hecho en esta construcción. El nombre de la camioneta es Van Ties de Annette porque se burló de mí. Se suponía que esta era la camioneta con la que debía fortalecer esa relación y eso no es lo que es lo que U pasó. Ahora viajo sola y sin pareja. Entonces Dita Von Ties es una intérprete que siempre me ha gustado. Ella es una artista de burlesque, así que le puse su nombre a la camioneta porque se adapta a mí y a lo que he pasado. Así que estuve mirando el precio de diferentes Vans y mi compañero no quería una pequeña, así que tuvimos que conseguir un techo más alto. Yo era lo suficientemente alta. Mi pareja era lo suficientemente alto en ese momento antes de agregar el techo y el piso. Pero la camioneta nos costó poco menos de $18,000. Esperaba poder construirla por $5,000 pero con las decoraciones y todo terminó costando un poco más de $15,000 para la construcción. Este es mi equipo para el aire libre. Entonces cuando llego a un lugar, me gusta sentir que U estoy como en casa, así no estoy sentada adentro. Quiero asegurarme de no traer mugre dentro. Así que tengo mi tapete afuera y mis sillas. Tengo un abridor de botellas. Ahora esta es una camioneta que uso, es la camioneta comunitaria porque mucha gente tiene la cama fija, por lo que en la mía pueden sentarse cómodamente 6 o 7 personas. Así que quería asegurarme de que si alguien trae una cerveza pueda abrirla. También tengo este que cae. Para una mesita. O podría sacar las aguas grises del fregadero. Bien, y si miras hacia atrás, tengo algunos paneles solares y un banco de energía que me regalaron. En Joshua Tree, me tuvieron que ayudar con mi agua. Estuve allí durante una semana y en esa semana se fundió un fusible que afectó mi refrigerador. No pude usar el refrigerador porque mi fusible inversor fue el que se fundió. Así que les iba a regalar mi comida. Esta comunidad es... increíble porque esto es lo que me dieron. En lugar de llevarse la comida, me regalaron un banco de energía y paneles solares. Esta comunidad es simplemente increíble, así que aún no he terminado con la camioneta. Tengo planes de futuro, con el calor de California necesitaré un toldo. Entonces eso es lo siguiente en la lista. Planeo conseguir un toldo y neumáticos mejorados. Neumáticos todoterreno para poder llevarla a más lugares. Quiero poner una escalera en la parte de atrás y también construir una terraza. Así que esos son planes futuros pero por lo demás el interior está completamente hecho a mi gusto. Por lo general, tengo un área al aire libre, pero no la traje hoy. Así que uso mi taburete, lo cual es bueno porque, como pueden ver, es muy versátil. Puedes hacer que simplemente salga en lugar de tenerlo en modo cama. Así que puedes descansar, salir o ponerlo en modo cama. Hice estas pequeñas áreas de almacenamiento que ni siquiera sé que planeo guardar, pero hice estos pequeños chefs para contener algunas cosas pequeñas. Muchas veces pongo el llenado de agua aquí porque aquí es donde lleno mi agua. Así que hago un llenado por gravedad y, a veces, pongo esa bolsa allí para que se seque. Tengo energía aquí, así que si necesito herramientas eléctricas o cualquier tipo de energía, tengo un tomacorriente aquí. Y aquí hay otro abridor de botellas para mis amigos que quizás necesiten un abridor de botellas. Y como pueden ver, no lo tengo en modo cama en este momento, pero una vez que lo esté, puedo almacenar muchas cosas aquí. Entonces todo mi poder eléctrico aquí, toda mi agua está aquí. Cualquier otra cosa se puede guardar debajo si quisiera mantenerla en modo cama e irme de viaje sin usarlo como comedor, lo cual funciona porque si estoy solo yo, entonces tengo la mesa que se puede abrir para poder cenar. Creo que si alguien tiene algún interés o está pensando en construir una van. Yo no tenía ninguna experiencia. Aprendí todo fuera de horario. Trabajo nueve horas al día para poder tener libre cada dos viernes. Así que pude hacer esto los fines de semana y durante mi hora de almuerzo. Después de horas de trabajo pude desarrollar esto. No tenía experiencia. Compré las herramientas de Habitat for Humanity. Aprendí todo en YouTube. Si quieres construir una camioneta, hay muchas listas de reproducción que puedes ver para aprender a construir van. Si puedes encontrar algún vivo como lo hice yo los martes por la noche. El viaje de Johnny o los constructores de furgonetas del Medio Oeste. Ella te ayudará con cualquier pregunta que tengas. Entonces existe una comunidad donde puedes encontrar y obtener información y ayuda. La gente está dispuesta a ayudar si tú estás dispuesto a esforzarse. Muchas gracias por ver mi recorrido de hoy. Si quieres ver más, tengo una lista de reproducción con la construcción de mi camioneta y los viajes que he estado haciendo. Puedes verlo en YouTube en Anet's Ventis y también puedes seguirme en Instagram en Anet's Ventis. Adiós. Espero verte en el camino. Adiós. 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 Adiós.